Hola! Hola! ¿Qué vamos a ver? Ah, vamos a ver con el chujo! Los chujos! ¿Qué vamos a ver con el rey? ¿Qué vamos a ver con el rey? Según los invitados se llama! ¿Qué? 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 ¡Choco en el trote! ¡Nomito Lías! ¡Nomito Lías! ¡Apudado! ¡Ahí les mando saludos! ¿Qué robió, Ramoncito? ¿Qué me pare? ¡Ahí me arrasco la mano este vato! ¡Qué pedo! ¿Tú qué hijo? ¡Ah! ¿Me vas a regalar una gorra? ¡Qué grande! ¡Ahí tengo la otra que me regalaste! ¡Vienes! ¡Hangri! ¡Hangri! ¡Ale, ale! ¡Ale, a! ¡Ale! Bueno, con la corra regalada, mira. Ahí en Perrona. Esa es de la mía. Aquí te la voy a dejar ahí también. ¡Amén, no, no! No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos cebichurros. ¿Uno cebichurros? No, yo estoy bien perro para hacer unos cebichurros. Machín. Machín, a ver. Ustedes me invitaron. Vamos a ver qué hacemos primero. Pelo el pepino, pico los limones, la salchicha. ¿Qué hago? Ok, ¿qué hacemos? ¿El clamato? Mira, vamos a empezar pelando los pepinos. Otro poquito. Arre. De la Virrey. Todo chef hace esto y lo cacha. ¿Viste? Paz. Guau. Arre. Yo te los voy a preparar ahora. Para que ustedes los prueben. Arre. A la otra quiero venir y que ustedes me preparen algo a mi. Yo puedo tomar el pepino para los cebichurros. Yo estoy bien perro, Ramoncito. Perdón, pero los pepinos tienen conmigo. Cuéntame algo, loco. Tú no te conocías, güey. Sí. Había visto en las redes, pero no te conocía en persona. Bien guapo. ¿Te vas a tomar Ramoncito? Sí, güey. Sí. 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 Plevada, pues estamos aquí con Ramoncito. Vamos a hacer unos cebichurros con salchichas. Yo a esto le llamo como un cebichito de salchichas, cebichurros. ¿Cómo le llamarán ustedes en...? ¿Crees que le llamen de otra forma en algún otro lado tú a esto que vamos a hacer aquí, güey? Sí. ¿Cómo le podrán llamar? El rebu legal. A la receta, güey. A la receta, güey. A la receta. ¿Sabe quién está perro también para hacer esta madre, güey? Sí. Mi carnal, güey. Todas las noches levanto como a las 2-3 de la mañana aquí con la chingada. Se pone a jugar al Nintendo, el Xbox. Se levanta y hace esta madre a la casa. Yo otra vez caí y le corrió a mi mamá porque hace un ruidazo y lo despierta a la verga, pues. Sí. ¿Aquel no lo conoce? Ah, sí. Mira, aquel. ¿Bien? Ahorita le vamos a decir que venga para que salga en la cámara aquí para que lo pruebe y no sea el punto bueno. Una vez. ¿Está bien? Tenía mucho que no te mirar. ¿Tú también juegas a la computadora? ¿A qué juegas? ¿A cuál juegas tú? De Mario, ¿no? ¿Al Mario Caro o cuál? Sí. ¿Y tú, Rancé? No, yo vaya. ¿Qué te vas? El Rancé juega al fútbol, güey. Ah, sí, es cierto. Esa madre está muy aburrida. Está muy aburrida. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol a ti? Sí. Ah, ya es aburrida. Ah, mejor. Mira. ¿Qué? ¿Le sacamos la semilla o sin semilla? Sí. Mira. Tiene un chingo de semillas, güey. ¿Una cuchara no tiene por ahí? Sí. A ver. Ah, sin el tejón. El tejón. Aquí hay tenedores. 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 Aquí está el otro. ¿Y en este de acá? No, yo. Para la otra que venga, ya vamos a ver. Ah. Una bolsita para la basura, mi compañero. Aquí era el tejón. Aquí era el tejón. ¿Y qué has hecho, Remusito? A ver, cuéntanos. Aquí. Tenía muchos que no te mirabas. Aquí estamos. Sí. Esa me la mandale. No, no están viendo. ¿Todavía tienes novio o ya no? Sí. Sí. ¿Y tú, güey? Está viendo atrás. Ah, ¿los muchachos que hay que están allá? Sí. ¿Cuál de los tres? No, una nomás. ¿Una nomás? Sí. ¿Cuál? La que está en el medio. ¿La que está en el medio? Sí, en el medio. ¿La del medio? Sí. Ah, está bien. ¿Cómo se llama? No sabe. No sabe. No sabe. Pregúntale. Choco. ¿Choco? Sí. A ver. Esto lo voy a poner por aquí. Perdóname. ¿Habijos de la chingada, güey? Pónganse a picar. ¿Tú también, loco? Estoy. ¿Eh? Estoy. No estoy. Espérate. Vamos a lavar. Vamos a lavar. Tengo las manos cochinas. Estaba meando. Hay que lavarlo. Ahora más, güey. No, no, no. No, no. No vaya a echar champú esta madre. Lo del jabón ese. Ahí está, era. ¿Hacemos? ¿Hacemos para nosotros o para todos? ¿Para todos? ¿Para toda la clica? Sí. Mira, guacha. ¿Listo? ¿Listo? Mira, guacha. Te voy a enseñar, güey. Mira. Mira. ¿Qué? Ay, perro yo para esta madre. No ocupan, no ocupan cocinero ustedes. Aquí es un cocinero. Sí. Porque miro que hay mucha plebada aquí. Que ocupan un cocinero para hacerle comida yo todo el día. Estoy bien, perro para la cocina yo. ¿Qué? Él es que mamá te va a pedir ensalada. ¿Ensalada? Sí. Pura lechuga te va a pedir eso. Ay, mamá. Tan fácil. Pura lechuguita con atún. ¿Vas a la dieta o qué? No. ¿Entonces? Ay, ¿y tú no subiste el faro, güey? Ahí más atrás. Ah, ¿Quién me? ¿A Ramoncito le gusta más bien subir el faro? ¡Eh! ¡No creo! ¿Está bien? ¿Vas? Me gusta verga. Te canso, güey. ¿Quién te gusta subir, Ramon? Yo subí a uno. ¿Te lo ajustamos otra vez? ¿Eh? ¿Vamos a ir otra semana para allá? ¿La otra semana? Sí. ¿Y lo vas a subir? Ay, ¿el chavalón aquí se queda contigo? ¿Una moto? Sí. Caminando tienes que subir. Una moto con el escape roto. ¿A qué le gusta andar las motos con el escape roto? Para que hagas ruidado. Para que hagas ruidado por todo el tamarín de las motos, loco. Está muy serio, Ramón. ¿Está muy serio? ¿Qué tiene? ¿No también? ¿Está muy nervioso o qué? No. ¿No tienes vergüenza conmigo? No. Es que tiene el agua. No. Tiene el agua, güey. Ya no tiene el agua. No, no. ¿Ya no vamos? No, no. Sí. Si andas nervioso para salirme. No, no. ¿No? No. No, no. Oye. Pero cuéntame, güey. No mamá. ¿Qué? No mamá. ¿Cómo le llama a tu novia? ¿Cómo le llama a tu novia? ¿Te llamo? ¿Te llama? ¿Te palita corazones? ¿Han numerado? ¡No! ¡Mujer no! ¿Estás enamorado entonces? ¿Estás bien? ¿Qué? 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 ¿Qué te hagas a tu novia? ¿Qué? A ver que la gente de Majatlán se mire que son mis enviadores y todo. ¿También? ¡Sí! ¡Qué broma! ¡Sí! ¡No! ¡Pues órale! No, yo también puedo decir que te va. No, no, no. Gracias a Juana. ¿Por qué no me ponían mi mamá? Tu mamá, ¿no te regaña tu mamá? No. ¿Tambio de Cali no te ha pegado una pelota? No. ¿Por qué no es que le hiciste a Ramona de rato? No me lo harías. También. ¿No tiene que leerlo con ustedes? No. Voy a echarlo mal. ¿Estás muy serio el hijo que tiene? ¿De veras? No, no, no. ¿No me quieres pelar el pepino? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Vamos a suponer que yo soy el cocinero de un restaurante. Y ustedes dos llegan a comer aquí, pero no traen dinero. No traen feria. Van a llegar y me van a tratar de convencer de que yo les regale el cevichito aquí, los cevichurros. Sí, sí, sí. A ver. Me lo ha pedido regalado. Ey, me lo ha pedido regalado. Fíjate, con. Primero Ramoncito y después le vas a hacer tu pepino. Sí. A ver, estamos nosotros aquí picando. Llegas tú. A ver. ¿Qué dice, señor? ¿Cómo está? ¿Viene a comer? Ah, bien, mira, aquí estamos haciendo algo. ¿Qué? ¿Le antoja? ¿Quiere comer algo? Sí. ¿Qué le hacemos? Este. ¿Tiene un pepino? Sí. El pepino tiene un costo de 75 pesos en vasito picado, oiga. Ah, está bien, mejor. Pero tú tienes que ir regalado, ¿no? Ah, mejor regalado. Feria, tú no trae feria. ¿Quieres un pepino o qué? ¿Por qué, oiga? ¿Qué pasó? ¿Quieres un pepino? ¿Jerármalo? ¿Para calármelo? ¿Qué? ¿Quieres que lo regale? ¿Quieres que lo regale? Sí. ¿No te lo otro forma de pepino? ¿Ale? ¿Eh? Un bailecito, una canción que cante o algo, porque por aquí nadie la había regalado. ¿Ale? ¿Cómo me va a pagar? ¿Quieres cantar o quieres bailar? ¿Cantar? A ver, cántame una canción que no me va a cantar. La canción es el cachete. El cachete. El cachete. A ver, el pepino, ahora va a ser igual la cosa, pero tú. Ahí se va. Sí. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué, qué, 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 qué lo trae por acá al restaurante? Sí. Usted restaurante se llama Los Reyes de Culiacán. Ah, tortito. ¿Qué es lo que hacía? Tortito. Mande. Tortito. Estamos haciendo aquí un cevichito y unos cevichurros. Bien. ¿Qué, qué, qué le podemos dar de comer? Ya tenemos un cachito en envaso, tenemos el cevichito completo con los churros. ¿Aquí le tienes eso? Sí. ¿Qué le puedo comer? ¿Cantar dinero porque aquí sin dinero no se come? No. Ah, ¿y cómo le vamos a hacer? Aceptamos que cante una canción. Aceptamos que baile. Sí. Oye, ¿sabe qué? Me gustó su playera. ¿Le cambio la playera con un vaso de cevichito? No. ¿Entonces un baile? ¿Va a cantar o qué va a hacer? Sí. A ver. ¿Qué le canta más recio? ¿Eh? ¿Eh? Con eso, oye. Mira, Ramosito se lo peló todo, mira. Guacha. ¿Cómo lo ves tú? ¿Le daremos entonces gratis a este voto? ¿Sí? ¿Sí lo vamos gratis? Sí. ¿Sí? Cierro. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? A ver, ya se me ha hecho la basura. No me habías invitado a hacer comida, Ramos, ¿no? Miraba los videos yo allí nomás. Mira, guacha. ¿Salga, compad? No, a este no le gusta, Ana, está en el niño. Ah, yo pensé que me decía a mí. No. ¿Está en Estados Unidos, no? No, 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 no. Réjico, peco en el rachán, Réjico. ¿Y cómo te gusta cuando caen los dólares a la cuesta, cabrón? Ah, rachán. ¿Eso te lo tomen? ¿Los dólares sí, díganlo? Sí, yo. De agua polna. Oye, la cuchara la perdimos, le tiramos la basura. ¿No le gusta Estados Unidos al viejo este? A México, Pepe de Magatrán. Pepe de Magatrán. Sí. ¿Y ahora no te gusta Estados Unidos? ¿Dónde? Ramoncito. Ramoncito ya ha ido para allá. Sí. Sí. ¿Te gustó o no? Sí. ¿Te gustaron las niñas? Sí. Ah. ¿Y las gringas? También. ¿También te gustaron? ¿Y las negras? ¿También? ¿También te gustaron? ¿Cuántas viste? ¿Los vamos? Sí, los vamos a lavar. Sí, los vamos a lavar. Sí, los vamos a lavar. Es que los que tenemos a ver es que el Ramon le gusta a las chicas marcianas. ¿Cómo está de pedo? A ver. ¿Las que tienen antenas? No lo dudo. No. No. Háselo. ¿Aquí cerquita? ¿Aquí? 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 Aquí por el madero hay un desmadre. Ah, mejor. ¿No habrá chance a los plebetes que venden y le traigan una? ¿Aquí? Pero es morciana. Ah, bien. ¿Está bien? Lo que sea. Sí. Ay, bonita. Ay, bonita. Qué bonita. Ah, no. Pero usted lo quiere. No. Ya no. Vas a dormir bien enganchado. No, no, no. Ni te vas a caer de la cámara. Nada. De Cristo. Oye, dice que ¿a poco no? Ya, ya nada. ¿De qué? Ya no. ¿Sí? Nada. Nos caerían aquí. La gente. ¿Ya? Sí. ¿Es cierto? No. ¿A poco te has reportado? Sí. ¿A quién le preguntamos? A ella. ¿A ella? Sí. No, no, no. ¿Qué es tu cuerpo? ¿Y tu cuerpo también güey? No, guío. ¿Te pesías tú? No, no. Lo que se le va a caer porque va mucho con la chica es mala. Ay. Uy. Ay, no. ¡Se te va a caer! Se te va a caer el pepe, güey. Ah, el pechillo. la cuaca, la cuaca ay que bajito te gusta la cuaca? sii y el ramoncito? el cual? el Jair le gusta el Jair le gusta quien es el Jair? es guapo está carito no? si si tiene perna la cuaca ahhhh ya viste por eso te deja la barba te deja la barba te va a cantar la canción de con una pija mirada hombre de barba ay que es el ramon? mi compas desde hace rato quiere que la bola no, que cante ah que va? ando voliendo vamos a cantar tu y yo ah le es la estiré afuera la puerta negra La puerta negra ya se vuelve... ¿Eh? La puerta negra... La puerta negra... La puerta negra... La puerta negra... El balón salto con un saludo y intermedio? La puerta negra... La puerta negra... La puerta negra... Yo no sé qué verga están haciendo ustedes aquí pelando pepeones Estas cantando Machini Canta Ramosito también, güey. ¿O qué? Grábenos una pinche canción. ¿De nada van en ahí? ¿Eh? ¿En ahí? ¿En hoy así? ¿Una canción en el estudio, güey? No, los sonridos. ¿Oye? ¿Eh? Los sonridos. ¿Qué? Los sonridos. Los sonridos. ¿Cuál vas a sacar? A ver. Los sonridos. Ay, no. Eso sí. No. Ni. No, no. ¿Cómo no? No. ¿Y tú no grabaste, pepe? ¿Eh? ¿El corner? Ayer grabé yo un pinche corridón. ¿De cuál? Un corrido. Allí va a salir en estos días. Ah, güey. Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Es un pedacito. Es un pedacito chiquito. ¿Esta? ¿Chiquito? ¿Chiquito? ¿Un pedacito? ¿Número 1? ¿Qué, chiquito? ¿Qué, chiquito? Es un pedacito de ahí. Lo que dice cosas feas, Ramón. Aquí. A ver, tengo un corredito chiquito. ¿Un corredito chiquito quieres? Sí. ¿Qué quieres? Eh... Si tu corrido es tuyo. Ahí está. Carajo. ¿Y si te compongo un corrido es mejor? A ver. Sí, sí, sí. Es para allá. Te van a chufar, ya te dije. No, no, no. Va a chufar. Desde que llegó está bien cariñoso. Aquellos que hay vienen tan que tienta nomás que le digo. Dime que lo escuchas, no, 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 no. Tú. No, no, no. Tampoco. No, no. No, no, no. Escucha bien. Iiii. ¿Qué vas a cantar primero? ¿Qué vas a cantar primero? ¿Te compongo una canción o alguna que ya te compuesta? ¿Te compongo un corrido yo para ti, para Pepe? Vale. Entonces toca el acordeón, wey. Y ahí lo traemos. A ver. Oye, oye, pero guacha, yo te voy a componer un corrido, pero no te puedo componer un corrido así nomás porque me tienes que decir, ¿sabes qué? Tú, Vitoria, el corrido quiere que diga que yo soy cabrón, que agarro un chingo de vieja, que tengo dinero, que me caí de un rey, si no te volteaste, ¿qué te pasó? O sea, tienes que decirme varias cosas para yo saber qué ponerle el corrido. ¿Qué quieres decir el corrido? Sí. ¿Qué quieres que diga de ti, wey? El rey de Culiacán. ¿Que diga el rey de Culiacán? ¿Qué más? Ah, ¿quieres que lo mencione a mí también? Y que le gustan los hombres. Oh, digo, digo, digo. Era Ramoncito el de Culiacán. Le gustaban. Le gustaban. Ya le dije. Ya le dije que lo voy a enganchar. ¿A este? Vamos, papá. Bueno, a los dos, porque no te escuches tú también. Amor. ¿Me va a apretar el racer? Sí. Ay, wey, 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 wey. Allá para la playa mejor. Sí, mejor. Ay, pero ni mujeres, ¿no? ¿Por qué? Sí. A mí también no es para cualquiera. No me llevo mujeres, wey. ¿No me llevo? Sí. Me pega a las mujeres, wey. Sí. Oye, que eres chivo, dice. Ja, 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 ja. Eso es la parada. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Vamos a ir tú para allá. Qué coche. El camarógrafo. ¿Eh? El camarógrafo. Aquí está, mira, no. ¿Tampoco ya no paraba? Sí, no. Sí, ahí está. Oye. Vamos a ir para el trato de los racers. ¿Y qué vamos a hacer para allá? Para hacer unas... Una carne asada, ¿ya? Vamos a hacer una carne asada. ¿Qué más? Cala, cala. No, pero los carnitos no son ustedes. Es pura ensalada. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, ¿qué huele? Uy, papá. El pepino ya quedó. ¿Y salchicha? ¿Qué sigue? El que sigue es la salchicha. ¿La salchicha? Ajá. ¿Fierro o fly? ¿Tienes que decirnos? Sí. ¿Fierro o fly? De acuerdo. ¿Fierro o fly? Fierro o fly. Qué tontito. ¿Los picamos todos o qué? Sí. Hay que lavarla, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Tú crees que los amigos que hacen estas barras en el culo y después las meten ahí? Ya sé. Venga, sí. A verlo, güey. ¿Te lo hago? Sí, güey. Sí. A verlo, papá. A verlo. A verlo, papá. A verlo. Tú, tú. Chalo por acá. El jefe, el Ramoncito jefe. Chalo. La cola. Chalo, güey. Chalo, papá. Chalo, papá. Chalo, Ramoncito. ¿Te lo pongo una? ¿Cometí una? Sí. ¿Qué huevo? Oye, ¿qué es lo que más te gusta cocinar aquí? ¿Tú? Platícame. Ramón. Platícame. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Tú? 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 ¿Qué es lo que más te gusta cocinar aquí? ¿Tú? 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 ¿Tamales de puerto? Ah, has hecho tamales de puerto aquí. ¡Eeeeh! ¡No creo! Mierda. ¿Y tú? ¿Qué vas a comer de tú? Yo. ¿Qué vas a comer? Cereales, mamá. ¿Cereales? Ni yo. A ver, ¿qué va primero en el cereal? ¿El cereal o la leche? El leche prefiero. ¿La leche va primero? Sí. ¿Y tú? Voy. Pues yo. ¿Qué va primero, la leche o el cereal? No. ¿Cuál va primero? Leche. No. ¿El cereal? El pan con leche. Ah, al viejo este le gusta más el pan con leche. Mmmmm. ¿Y el arroz? El arroz o el ajo. Con popote. ¿Oye? A popote. Mmmmm. ¿Qué es ese? ¿Qué me voy yo? ¿A quién le gusta el arroz con popote? El gallín. El gallín. ¿A quién? El gallín. ¿Cómo llamas que lo haces? El gallín de guapa. El gallín de guapa. Mira acá. Gallín. La salchicha es más rápida, güey. La salchicha es más rápida, güey. La salchicha es más rápida, güey. La salchicha es más rápida. ¿Qué te vas a amarrar? No, ya. El cabrón se va a cuidar, se va a amarrar. Vamos a amarrar juntos, tío. ¡Vaya, Juan! A ver. El viejo nos va a ayudar. ¿Qué viene? Oye, ¿a quién conozco me iba a preguntar? ¿Qué? ¿La conoces a Kenico? Sí, cómo no. Mira. Pica la machín, pero la guacha. Te voy a enseñar primero. Ah, lo voy a enseñar. Ah, no. Es que la pica diferente, güey. Mira. Yo volví. Mmm. Ocho hojas después. Este vato, mira. Cuando la pica así, es aguachile. Ah. Cuando la pica así, es aguachile. Cuando la pica así como acá, es ceviche, güey. Este vato quiere hacer un aguachile. Ah, sí. Bueno, a ver. Mirá este para acá porque no va a alcanzar. ¿Sabía ya? Ah. ¿Qué es ahora? ¿Viernes? ¿Viernes hoy? Es viernes, ¿ah? Es viernes, ¿ah? Sí. Para el lunes continuamos el video. Vamos a estar listos aquí en el otro recinto. Mi compa. Listo. Listo. Ahí está, viejo. Échenlo para allá. Jeje. Qué cabrón, mi compa. ¿Qué es? ¿Y este perrito, quién es? ¿Este perrito? ¿Quién es? ¿Esta? Estoy neta, ¿eh? Jeje. ¡Epa! Vamos a echarme churruta. Le echamos churro, Ramón. Churruito. Churruito. Ya. Tómale, mijo. Cómale, mijo. Cómale, mijo. Cómale, mijo. Cómale, mijo. De aquí para adentro yo me tengo que hacer pano. Arre. 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 Tómale, mijo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay Dios. Se arregla, que va a dormir chupado. Un desgruro. Una cucharita. Quero. ¿No? Ah, cuáles van a mover el vaso? No. mira ahorita ya que esté listo vamos a hacer como que ahora lo vamos a vender quiero que se le ofrezca aquí a la gente es la parte esencial para todo lo que tenga que ver con clamato y eso es lo que vamos a hacer aquí este pan la echamos ahí? si bebe ahí está Pepe, con eso se hagan está más grande que ahí el agua mira andale ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Ahí no! ¡Primalo ahí! ¡Ahí no! ¡No! ¡No te gusta! ¡No! ¡No te gusta! ¿Por qué? La cuchara parece esto ¡Ah! ¿Qué parece? ¿Qué parece la cuchara? ¡El gallín! ¿Qué parece la cuchara? ¡Ahí no! ¡Una guata! ¿Estamos usando la salsita esta de la Virreyes? ¡Ahí, allá! ¡Echale pues! ¡Esta que es botanera! ¿La echamos también? ¡Echale tú, Raman! ¡Yo le voy a echar de esta! ¡Ah, sí, sí! ¡Esta mira que está brava! ¡A ver! ¡Pruébalo! ¡Pon la mano! ¡Pon la mano! ¡Está bien buena! ¡Poquita! ¿Está poquita enchilada? ¡Sabe! ¡No! ¡Sabe como! ¡Como a costillitas de camarón! ¡Ah, sí! ¡Como a orejitas de pollo! ¡Ah, sí! ¡Pollo, sí! ¡Sí! ¡Así sabe! ¡Pon la mano! 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 ¡Ah! ¡Esta no me olpa! ¡Esta no mi olpajeta! ¡Sí! ¿Y sal? ¿No hay sal? ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay, viejo! ¡No hay! ¡No hay! ¡No voy a echar agua! ¡No hay agua! ¡No! ¡Ya le tiramos! ¡¿Qué? ¡Sal! 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 jajajaja ahí te va, ahí te va ponlo más para adentro mira que huele que huele ya vamos a acabar si ya jamón le echaremos más limón o que? jajaja yo acá estoy mira pacha jajaja jajaja esto también es así sabes compa a ver el cucharelo a ver si esta bueno a ver vete no porque trae semillas vete no porque trae semillas que? este va a ira ¿cubiste axela no? no que buena ah si aquí te quedas cerquita del el como llama? si la rana rana y la basura en que agarramosito? el toque de la gana dale oye ahora si vente para que lo pruebes pues ahora ahora vamos a limpiar el acero pacha esta dejala aquí ahí viene el avión ahí viene el avión ahí viene el avión ahí viene el avión va a aterrizar el avión ¿qué ha dicho? la música fue la quinta ¿cómo estás? ¿está bueno? échale güey échale ahí va para Pepe mira échale güey échale güey ahí te va 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 mmmm ¿a qué sabe? bueno bueno díle a la cámara y el que sabe eh chico ¿qué es el olor? a ver yo también lo voy a probar viejo que viene lo bueno ya se ve ahora vamos a hacer como que lo vamos a venderlo mira ponte los petitos ahí está este va fíjate ahora va a ser al revés la cosa ¿no? ahora yo soy chérelo ahora yo soy el cliente y ustedes son los vendedores ahí a ver ahí vengo ¿qué dice oiga? buenas tardes ¿cómo estás? aquí viene usted bien también mire que aquí afuera hay un estrero que dicen que venden comida ¿comida? sí ¿qué tiene ahora? ¿qué es la especialidad del 10 gan? tengo mucha hambre ahorita ¿qué es la especialidad? bueno tengo de ese bueno mira ¿qué es eso ya? yo soy de fuera la verdad conozco acá ¿cevichurros? de... cevichurros ¿cevichurros? sí ¿y cómo los vende eso oiga? es lo que vende ¿los vende? el único detalle es que no traigo ni un peso no y traigo mucha hambre ¿pero cómo le voy a pagar? así nada ¿no es nada? nada ¿está mi cancióncita? ya me ha dicho que me lo iba a regalar ahora tengo que cantar a ver dime una canción a ver si me la sé es que vengo de por bien lejos de bien lejos no conoce usted para allá sí está morro usted va ¿no? cuando usted nacía yo le agregaba los brazos y feo ah sí ¿y otro día? estaba chiquito yo le limpiaba el... ¿quién está? yo vengo con... ¿no conoce? ¿no conoce a doña pancha la señora aquí en la esquina? ¿qué doña pancha? y a su hijo Juanito ah sí ah pues yo soy un amigo de ellos ah sí enfrente lleve Jerónimo y Jerimundio a un lado a ver pero no tengo dinero yo le dije ¿eh? ¿sí? 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 ¿una regala? ¿verga? a ver ¿ahí está? ¿eh? ¿eh? que salga yo wey ¿era el otro? ¿era el otro? ¿un hijo? ¿eh? ¿enganchado bueno? a dormir los dos de arriba a ver a ver no hay chance de dormir con usted no hay chance de dormir con usted mire el marchilín ¡miren! ¿eh? ¡ahora no bailaron y tienen que bailar antes de comer? no señorita a ver a ver a ver a ver mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ahora estamos pegando. Yo le copro bien. ¡Ea! 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 ¡Abajo! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¡Ahora Sandy! 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 ¿No seas Scott? Qué padre. Ven, ven, ven. Mira el terrenosito. ¿Esto no hay ahí? Erga. Erga. Cami, 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 Cami. Jala, que el padre salve también. ¿Y tu padre? ¡Al roncé! ¡Pulón, hombre! Era, 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 era. ¡Ale, saldí, dami, carnal! ¡Ale, saldí, 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 saldí! ¡Cami, saldí, 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 saldí! ¡Esto es puro colágeno! Vártelo, 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 vártelo. ¡Era, era! ¿Va a matar un bolsazo ahí a los camarógos? ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Ale, ee, ee! ¡Ale, ee, ee! ¡Era, espérame! Ahí el micrófono, aquí el viejo. ¡Ale, ee, ee! 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 ¡Ale, ee! ¡Ale, ee, eee! ¡Ale, ee, ee, ee! ¡Ey, ee! ¡Ey, es que van a llegar directito al baño o según que caminaron o otras cosas! Le bajo, hicimos los cevichurros con Ramón, quedaron bien cajeta, a mi se me gustaron aquí. ¿La medida? ¿Pusieron la medida en el refri? No tendrán una varilla ahí o algo para pasarla. Oye, en el refri, ¿dónde está el refri? ¿Dónde está el refri? Ramón, ¿dónde está el refri? No, no. ¿Dónde está el refri? ¿Dónde está el refri? ¿Qué es el hueco chino? A ver Ramón, mira. Hay té y hay agua. ¿Qué quieren? ¿Qué es té? ¿Té? ¿Té? ¿Yo también me voy a agarrar té? A ver, esto me voy a poner acá. Si entonces me entiendo a tomar agua, ¿eh? ¿Tú ya no? ¿Te vas a hacer baño? ¿Tú ya no? Si me va, me voy. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿La cámara se dañó? El ca? ¿Más chino? ¿Mentira viejo? ¿No quieres coca? ¿Ahí tenemos coca nosotros? ¡Ah! ¿No sabes? ¡Salud! ¡Salud! ¡Añón! ¡Añón! ¡Por los cevichurros! ¡Que nunca nos faltan en la vida! ¡Dios! ¡A ver! ¡Ayú! ¿No va a creer que le hicieron bien? ¡No! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Escrevo ligar! 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 ¿Nos estamos? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Ale! ¡Escrevo ligar! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ni están saliendo en los videos de quienes me están opinando ya alguien! ¡Que tú me rollo el morro! ¡Mira! ¡No lo va a correr! ¡A ver! ¡Imagínate! ¿Es la mía? ¿El tuyo? ¡El mío es Vitor Lías nomás! ¡Guión bajo Vitor Lías en Instagram! ¡Ah! ¡Bajo! ¡Y el YouTube es Vitor Lías! ¡Vitor Lías! ¡Sí nomás! ¿Y la canción? ¿La canción? ¿No me dijiste que quería que dijera? ¿Tu corrido usted? ¿El mío? ¿Sí? ¡A uno tuyo! ¡Vamos a cantar uno tuyo! ¡Ya madre! ¡Para Ramoncito! ¡Para Ramoncito de Pura! ¡Que ves! ¡A Sur bedeutetacudichi! ¡Es Pura! It's Pura! ¡Le gustan la más siana! ¡Es Pura! ¡Y que le den por atrás! Se encierra con el Pepe en la sala. ¿Qué gusta la sala? ¿Qué gusta los hombres? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Bravo! 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 ¡Bff! ¡Bluya! ¡Tan diciendo eso, se espanta el hermano! ¡Se espanta por eso, chiquillo! ¡Bluya! no habrá chance de llevármelo todo yo no habrá chance es para mí yo lo voy a tomar yo lo voy a tomar ¿qué le quiere decir al video ahí? ¿dónde voy a ir? ¿el tamarindo? ¿el tamarindo? ¿es el tamarindo todo? sí ¿el tamarindo? yo soy el tamarindo de la gente perrona ya el tamarindo es un cabrón de los hombres ¿de dónde eres tú? aquí Buracán ¿pero de qué colonia? ¿de qué parte? de aquí del lado ¿dónde se van los hombres? las nalgas unos con los otros ¿está bien? ¿está bien? es pura cura de salud para todos los plebados y algo compa todos los plebados y algo ¿y tú Pepe? ¿de dónde eres Matrán? ¿de dónde eran los hombres también? ¡no! 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 ¡no!